Y es el sol, aquí están los chicos del colapso Así mi amor, escucha nena, sabidita ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva! Mi corazón está sufriendo por culpa de un amor Ella decía que me amaba, pero no era verdad Mi corazón ya ha destrozado y ya nada puede hacer Por ese amor que tanto amaba, solo me queda olvidada Llora y llora y sola llorarás Lo que hiciste en esta vida, sola pagarás Llora y llora y sola llorarás Lo que hiciste en esta vida, sola pagarás Y con todo mi amor Baila rubia chiquita Baila rubia chiquita Baila rubia chiquita Baila rubia chiquita Muchacha Mi corazón está sufriendo por culpa de un amor Ella decía que me amaba, pero no era verdad Mi corazón ya ha destrozado y ya nada puedo hacer Por ese amor que tanto amaba, solo me queda olvidar Llora y llora y sola llorarás Lo que hiciste en esta vida, sola pagarás Llora y llora y sola llorarás Lo que hiciste en esta vida, sola pagarás Y llora y llora y sola llorarás Lo que hiciste en esta vida, sola pagarás